Hoy iniciamos un proceso para fomentar tanto la donación de médula ósea como el voluntariado, el acceso de voluntariado a los estudiantes de nuestra universidad. Estamos muy empeñados desde que hemos llegado al equipo, desde enero, en fomentar ese tipo de habilidades y de competencias de nuestros estudiantes para que se comprometan de una manera social. También es una manera de comprometernos como universidad socialmente. Esa función de la universidad a veces nos cuesta más verla, nos cuesta más trabajarla. La parte de investigación y la parte de formación la tenemos muy clara, pero esa parte del compromiso social de la universidad con la sociedad, con el entorno en el que estamos, a veces nos cuesta mucho más trabajarlo y vivirlo. La iniciativa surge con el acercamiento de la Asociación para la Médula Ósea, que se acercan al rector, se firma un convenio y en ese momento se acude a la oficina que está desarrollando este tipo de acciones solidarias, que es la Oficina de Cooperación y Acción Solidaria, y se determinan una serie de fases a través de las cuales vamos a tener un representante en cada centro para este tipo de acciones, para que puedan ir a dar charlas de sensibilización con los estudiantes y a partir de ahí iniciar el proceso de donación. Se llama A la Médula de la Universidad. Es un proyecto cuyo objetivo es ir directamente a toda la Universidad de Extremadura, a los cuatro campus que hay, Badajoz, Cáceres, Médula y Plasencia, también los centros de Almendralejo y el centro de mínima invasión. Queremos informar a todos los estudiantes sobre la donación de médula, sobre todo quién necesita un trasplante de médula y luego quién necesita un donante de médula ósea. Queremos acercarle la información a través de charlas informativas, siempre en contacto con los voluntarios de cada uno de estos centros. pondremos mesas informativas y haremos actividades para que al final de todo el curso, pues a medida que los estudiantes ya tienen, reciben la información, se hacen donantes, vamos a ver un poco un reto, va a ser un reto a ver qué campus es el que más solidario es en donación de médula ósea para ver, bueno, pues cuando ya concluyamos los datos. Es una manera de divulgar, de sensibilizar y sobre todo de educación en valores. Creemos que los futuros, los universitarios, futuros profesionales en cada una de sus carreras ya sepan que ellos pueden salvar una vida. Creo que los jóvenes que nos llegan hoy en día a la universidad cada vez tienen un componente social y de compromiso mucho más fuerte. Creo que sí, creo que podemos conseguir y además desde la asociación se ha pensado en darle un punto de gamificación, de intentar conseguir qué centro va a tener más donaciones y creemos que eso puede funcionar, que se pueden comprometer. Ojalá y sean muchos, encontremos muchas médulas solidarias en la universidad porque ellos serán los verdaderos héroes para salvar a otras personas que lo necesitan. Podemos decir que este año ya hemos superado con crece a fecha de ahora los datos que es el sumatorio del año pasado. El año pasado, el 2018, acabamos con 1.369 donantes y a fecha de finales de septiembre tenemos ya 1.704 o 5. Entonces, la verdad que este año vamos a acabar con un montón de donantes solidarios extremeños pero por desgracia se necesitan más porque cuando un paciente no encuentra un donante dentro de su familia tiene que buscar en estas bases de donantes potenciales que están esperando ojalá y algún día los llamen para hacer la donación. Es una donación en vida, tú donas pero sigues viviendo, es una donación en vida. Carlos se ha trasplantado efectivamente, está en Madrid y está viviendo el proceso de recuperación. Está bien, nosotros no podemos dar más información pero está en ese proceso que es un proceso lento. Un trasplante es cambiar el sistema inmunológico del donante al receptor. Entonces, es un proceso lento pero igual que Carlos tenemos la suerte ahora de muchos extremeños que se han trasplantado y estamos en contacto en Salamanca con Antonio, con María y esos son los buenos resultados los que buscamos.